en dónde están las prioridades del Estado en el momento en que diseña el presupuesto de egresos de la Federación para cualquier año. Me parece también que justamente es difícil encontrar otro documento oficial más revelador o sincero que el presupuesto para responder la pregunta. Y creo que este seminario tiene esa encomienda, entre todos estar haciéndonos estas preguntas para ver en aquellos rubros de gasto, en aquellos ramos que ejercen el presupuesto, en donde hayan habido recortes, sobre todo si estos son muy significativos, si eso implica o no una rivalidad con este discurso que todos tenemos, incluido el Estado mexicano, pero que difícilmente luego se traduce en hechos corroborables vía presupuesto y vía ejercicio del mismo, del respeto, promoción, garantía de los derechos humanos. Entonces, agradezco mucho tu elocuente participación. Entiendo que justamente has puesto con ella el énfasis en el segundo componente del título de esta mesa, que no sólo es sobre derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sino al discutir estos, cómo pensar una política hacendaria transitada plenamente por derechos humanos. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Don Nguyen, para que nos haga favor de decirnos su contribución. Muchas gracias señor director, muchas gracias a los colegas del PUED, que me aceptaron como un elemento un poquito extraño, no es completamente extranjero, pero extraño en este sentido que yo deje los estudios económicos ya hace más de como casi 30 años. Entonces, yo voy a presentar mi perspectiva sobre la base de mi propia experiencia, básicamente con las Naciones Unidas. experiencia en la CEPAL, efectivamente, donde trabajé sobre estudios sociales, el desarrollo social, el tema del empleo, etcétera. Pero también experiencia, le voy a contar una, la experiencia práctica, ¿no?, de una misión de observación de derechos humanos hace como 25 años en El Salvador, donde pasé como dos años con la misión de la UNUSAL para vigilar el Acuerdo de los Derechos Humanos de El Salvador. Y en mi región, porque yo estuve en coordinación de una región, la región oriental de El Salvador, de El Salvador, y en un día, una señora, 17 años, profesión prostitua, que presentó una queja contra una policía municipal de violación. Entonces, mi reacción como coordinadora de la región es decir, mira, vayamos al aspecto práctico, que el señor paga a la señora tres veces o cinco veces más, y lo vamos a arrestarlo, una arrestación domiciliaria por una semana como sanción. Hablé con su jefe, está de acuerdo. Me llego de mi sede, del director de la División de Derechos Humanos, una admonestación. Dice, no se trata así de derechos humanos, tú tienes que seguir el debido proceso, tenemos que llevar al señor al juicio, etcétera. Lo que hicimos es que la ONU pagó al abogado para defender a la víctima, y llegamos al tribunal, y el tribunal condenó al señor a tres meses de cárcel, y lo destituyeron del cuerpo policial. La gente contenta. Cuatro, un mes después de su liberación, el señor fue matado porque se convirtió en asante de un autobús. Lo mataron, allí la policía. Y llegó a mi oficina, la viuda, con tres niños, diciendo, ¿ahora qué hago? Si ya mi marido ya está muerto, ¿qué puede usted hacer como oficina de derechos, de observación de derechos humanos? Porque no tenemos el mismo mandato, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer para mí? Y la respuesta es que no podemos hacer nada, porque no estaba en nuestro mandato, que era en este tiempo un mandato completamente político. Y este, yo contando esta anécdota, me alegro de participar ahora, que veinte años después se consideró que los derechos humanos no son únicamente derechos, yo diría, políticos, pero se extiende la concepción de derechos políticos a derechos sociales, culturales, ambientales. Y este es el primer punto, es que para mí finalmente hablamos de derechos políticos. La segunda experiencia, y este vamos a entrar directamente en la, yo diría, en otra reflexión, es que en 2005, 2006, y luego en 2010, trabajé en el programa de las Naciones Unidas en México sobre el tema del blindaje electoral de los programas sociales. Nos han pedido examinar cómo se puede evitar el uso, el abuso de los programas sociales, digamos, en tiempo electoral. Y este lo veamos de manera completamente clara. Usted puede tener dentro de su presupuesto un impacto importante y con los problemas que ya los colegas lo han presentado, que yo no soy, soy ignorante de este, no conozco, pero yo diría, examinando el programa, el uso, el abuso de los programas sociales dentro del campo electoral, nos enseña una cosa. es que se puede tener una parte importante de su presupuesto, el segundo paso es cómo lo utiliza y a través de qué mecanismo institucional para distribuirlo y para controlar esta distribución. Y esto es algo que a mí personalmente me parece importante de verlo, de que finalmente necesitamos pensarlo en términos, yo diría, más completos y en términos, me permite decirlo, en términos políticos, lo que son los derechos humanos. términos políticos por dos razones. La primera es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento, el único documento con impacto internacional, documento internacional que cuentan para nosotros, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un acto político porque por la primera vez los ciudadanos, la gente en el mundo, este tiene una larga historia que llegó a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de la Revolución Francesa, pero son derechos que yo proclamo, que yo declaro, yo no voy a pedir este derecho a nadie, no hay autoridad que va a otorgarme estos derechos, son derechos en la Declaración de los Estados Unidos de la Independencia, se dice el Creador, el Eletro Supremo nos da estos derechos, la Declaración Universal de 48 sacó esta mención al Creador, a Dios, somos nosotros que declaramos nuestro derecho, y yo creo que en la ruptura con el sistema, con los sistemas políticos anteriores, especialmente la monarquia, es un acto político fundamentalmente importante, ya no es el rey que me da mi derecho, yo tomo mi derecho, y cuáles son los derechos, yo diría, son derechos, y allí, mi doctora Camona me perdona mi ignorancia, yo diría, tenemos estos dos tipos del punto de vista de la política, otra vez, tipos de derechos positivos, y tipos de derechos morales, o de derechos de crédito, derechos políticos que son positivos, son derechos de libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, y que son los derechos constitucionales los más protegidos, usted tiene un aparato jurídico, un orden jurídico, que protege de manera, yo diría, detallada los derechos, por ejemplo, del voto, los derechos de elegir la discusión ahora sobre los candidatos independientes, etcétera, viene de este derecho, yo diría, fundamentalmente, constitucional y respetado. Los derechos morales, la educación, etcétera, tiene este problema, es que son más intenciones, buenas intenciones, que realmente derechos constitucionales positivos, y todo el esfuerzo en trabajo de la comisión, como yo lo entiendo, es de transformar esta buena intención en legislación, pero este también nos llega al problema que la señora de la Comisión de Derechos Humanos nos dice, sí, también, tenemos los derechos, sabemos en teoría que los derechos son iguales, no hay, yo diría, no hay jerarquía dentro de los derechos, y cuando establecemos la lista de los derechos, es que tenemos que hacer todo, y sabemos que prácticamente no podemos hacer todo, porque tenemos que hacer una priorización, este, las prioridades tienen dos problemas, cuáles son los criterios para establecer estas prioridades, y segundo, quién lo va a hacer, quién va a hacer el arbitraje, no, de estas prioridades, ustedes no han hablado de un tema que en Europa, en Estados Unidos, están considerando de manera brutal, es el tema del terrorismo, enfrente del terrorismo, cuál es la perspectiva, cuál es la decisión de las autoridades, aquí no tenemos este problema, es fácil de discutir entre nosotros, pero básicamente cuando hay una prioridad nacional, y esta es la vieja tradición académica sobre la diferencia entre la soberanía y el derecho de excepción, etcétera, pero este es el problema central, enfrente de una, yo diría, una conjuntura histórica determinada, el único árbitro es el juicio político, yo diría, no hay, y en términos de juicio político, no hay lo que se llama un algoritmo político, es que nadie puede imponer finalmente la prioridad política a un país soberano, cada país efectivamente tiene su propia historia, su propia, yo diría, prioridad, y entonces, es de donde viene el crucio político, y termino así, antes de que me pasa su carta de amor, el doctor Sigmund Freud dijo, hay tres profesiones imposibles en nuestra sociedad, la primera es la educación, si usted educa sin conciencia de los que escuchan, no es una educación, es una imposición, es la propaganda, la segunda profesión es de curar la gente, sin la participación de los pacientes, este es o la seguridad o el consumo de medicamentos, y la tercera profesión imposible es de gobernar, porque sin la conciencia, la participación, conciencia libre y activa de la gente, no es más que una dictadura, este son los tres y en fondo, el fondo de su discurso, cuál es el tema central, el tema de la conciencia cívica, la conciencia individual, lo que usted, doctora, niña, habló, la transforma en subjeto de derecho, yo diría es un acto de la ciudadanía, es la consolidación de la ciudadanía que me permite hacer esto, la ciudad, y cómo se cree la ciudadanía, se cree a través de la declaración, de la declaración, de la afirmación de mis derechos, no es nada más que la conciencia de que yo tengo este derecho, y por eso los programas sociales, donde funciona, funciona bien, porque la gente dice, yo no voy a aceptar una asistencia social, este es mi derecho de tener efectivamente una vida digna, y yo diría, el derecho a la dignidad es el derecho central en nuestra reflexión, el derecho a la vida se puede discutir, porque hay circunstancia legítima, defensa, etcétera, el derecho a la libertad del movimiento también se puede discutir, los prisioneros no tienen este derecho, pero todos nosotros tenemos como punto común, punto central, es el derecho a la dignidad, y en este no hay, yo diría, excepción, en este caso, yo diría, efectivamente, es el punto central, cómo llega a este juicio, yo diría, político central, muy sencillo, regreso a mi profesión fundamental, es la organización de las elecciones, es que a través de su voto consciente, libre, a través de su voto, yo diría, reflejado en un proceso limpio, sincero, y abierto, usted decide de las prioridades, y esta es la práctica finalmente de una sociedad consciente, una sociedad consciente y exigente sobre sus propios derechos. Gracias. Muchas gracias, doctor Dong, justamente concluir de esta manera con una reflexión tan profunda que nos ofrece el doctor Dong, Nguyen, a partir de su experiencia práctica como oficial de derechos humanos de las Naciones Unidas, pues nos recuerda también lo que ya se había planteado en esta mesa y que abordó él en algún momento, que justamente la novedad y el cambio de paradigma, como se ha dicho aquí por los expertos, es que se ha dejado de ser beneficiario de programas públicos o de dádivas del gobierno o del Estado a canjearse o a migrar, a evolucionar como sujeto de derechos exigibles y que por lo tanto, por serlo, pues tienen que tener su correlación con el presupuesto. Yo les agradezco muchísimo a los tres, sus excelentes presentaciones y ahora es el momento de que ustedes nos hagan llegar, si así lo disponen, algunas preguntas, por favor, si nos ayudan a recoger las preguntas, ahí está una al menos, hay otra más por allá. gracias. ¿hay más? Muchísimas gracias. Jorge Ulises. Hay dos, hay dos directamente, bueno, hay dos dirigidas al doctor Jorge Ulises Carmona, te las voy pasando mientras voy leyendo las que son generales, sí, muchas gracias. Las otras que hemos recibido, pues son generales, doy lectura rápido para ver si estamos dispuestos para contestar. Muy bien, Arturo Caballero dice, ¿cómo formular una política pública de promoción prevención de las restricciones integradas? ¿Será así? No, perdón, es que yo tengo peor letra que esta, pero me cuesta entender esta palabra, de los criterios integrados, Arturo Caballero, sí, sí, de los derechos. A ver, leo otra vez, ¿cómo formular una política pública de prevención de los derechos integrados en caso de… Por favor, pero muy brevemente. Presidente, es una política pública de prevención a la que hace la justicia de la magistral, que prevea la violación integral que hacen los macroproyectos y las construcciones mineras, principalmente en violación de los derechos de los suelos. Muy bien, muy bien. Ahora vemos si se anima alguno de nuestros expertos a responder. Pedro Hernández pregunta, sí, bueno, señala, si coinciden los ponentes con los siguientes criterios. El primero, en el tema de presupuestos se requiere que haya, perdón, que vaya de la mano el cuánto con el cómo dirigir el gasto público. Se requiere así ver qué tanto de los recortes de la propuesta de presupuesto van para gasto corriente y no para capítulo cuatro mil o subsidios. Irma Martínez pregunta, ¿usted cree que las asociaciones civiles que se consideren que apoyan a un sujeto, comunidad o sociedad tengan que ser más apoyados o menos cuestionados? Y son todas las que tenemos aquí y tiene dos Ulises. Una más y yo diría que con esta cerráramos. Si es una obligación, dice Miranda Calderón, si es una obligación del Estado elaborar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, como ciudadano, ¿tengo alguna acción jurídica para hacer exigibles los derechos humanos en dicho presupuesto? Entonces, si alguien quiere contestar algunas de estas que acabo de leer y las tuyas también. ¿Quieres iniciar, Ulises? ¿Orden? Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, son dos cuestiones muy rápidas. ¿Qué se debe hacer para que México ratifique el protocolo al que hice referencia? O sea, pues simplemente está puesto, digamos, yo siempre en todos los eventos que participo sobre esta temática, lo señalo, para ver si el eco llega hasta la Cancillería y de la Cancillería a lo mejor. Es ese, yo creo que esa es la vía, ¿no? O sea, por supuesto, estarán haciendo los análisis, no digo que no estén haciendo su trabajo, sino que yo creo que este es un momento propicio para hacerlo. O sea, México, el tema, el discurso de derechos humanos está presente y más bien yo diría cuál es la razón para no hacerlo. Entonces, yo creo que ese es el tema y solo sería mi comentario. Y segundo, el papel del… E segundo, el libro del juego.